RTV San Marcos, estamos acá de vuelta, hubieron algunos problemas técnicos muy usuales con el tema de conexión de internet y continuamos con el docente, el doctor Fidel Chauca, quien nos viene haciendo amablemente el recorrido por esta feria importantísima aquí en la Facultad de Educación. Bien, entonces ya hemos recorrido la matemática recreativa y el estándar mética, ahora vamos a pasar al de geometría. Bien, vamos entonces amigos hacia el sector, la zona de geometría, que es otra de las ramas de la matemática, que se explica y se enseña, bueno, en nivel secundario, ¿no? Profesor Fidel Chauca, porque es importante entender esto de la geometría, ¿no? Y la geometría, a título personal le digo, quizás a mí me costó mucho, ¿no? Entenderla, comprenderla. A ver, ¿qué tenemos por acá? Bien, aquí, acá por ejemplo, empezamos con las propiedades de los triángulos, en la que de una manera práctica ellos ven, por ejemplo, que la sumatoria de esos ángulos da 180. Por ejemplo, le podemos pedir al estudiante que lo demuestre, Mauro, demuestre esa propiedad, ¿cómo es? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Cuéntanos, ¿tú eres de la Facultad de Acá de Educación? Así es, soy de la Especialidad de Matemática y Física, la base de 2019. A ver, comentenlo, Mauro, en estos momentos, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando acá materiales didácticos para explicar las propiedades de los triángulos, ¿no? Y voy a empezar primero con el más simple, que ven aquí, es un simple triángulo con sus tres ángulos, ¿no? Y siempre se dice que los tres ángulos de un triángulo suman 180, pero para los alumnos muchas veces les cuesta, ¿por qué suma 180, no? Lo único que se tiene que hacer es juntar, formar este rectángulo y se puede apreciar ahí un ángulo llano, un ángulo plano, que siempre 180 grados. Me sorprende bastante, yo recién ahorita me acabo de enterar, te digo, a título personal, ¿no? Claro, sí es entendible, lo he comprendido perfecto, es bien didáctica tu explicación, ¿qué más tenemos por acá? También tenemos la demostración de por qué los ángulos externos suman 360. Y es que, claro, si los ángulos suman 360, se puede formar tranquilamente una circunferencia. Esto debido a que la circunferencia también mide 360 grados. Del mismo modo, hay otra demostración aquí, con material similar, para la suma de ángulos internos. Y es que muchas veces he escuchado esta propiedad, que es, dos ángulos internos suman un ángulo externo. Pero es también la que más fácil se olvida. Sin embargo, es sencillo demostrar. Puesto que si tú agarras dos ángulos cualesquiera de adentro, simplemente los sumas y los juntas, y se puede formar sin problema alguno un ángulo externo. Ya está. Muy bien, quedó demostrado entonces, amigos, las propiedades básicas de los triángulos, los ángulos, y cómo forman diferentes figuras geométricas. Muchísimas gracias, Mauro. Lo entendí perfecto, lo entendí perfecto. Si así hubiéramos tenido docentes en los colegios de antaño, ¿no? Porque, bueno, siempre se dice, ¿no? Que la matemática es complicada, pero acá se aprende mucho, se aprende mucho y de manera rápida. Coméntanos, a ver, en tu caso, tú que nos estarías enseñando, pero me voy a poner hacia adentro para poder conversar contigo. A ver, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Orlando. Orlando, ¿qué tal, Orlando? Coméntanos, ¿qué tenemos por acá? Yo estoy explicando aquí el geoespacio, que vendría a ser lo que le sigue a la geometría que el compañero ha explicado. Esta es una geometría plana, una geometría euclidiana. No obstante, mediante este juego didáctico matemático, tratamos de explicar el concepto de la geometría en tres dimensiones, la geometría tridimensional. Aquí, en este geoespacio, se pueden generar también figuras de dos dimensiones. Tal es el caso de triángulos cuadrados. ¿Por qué? Porque la geometría en dos dimensiones vendría a ser un desprendimiento de la geometría en tres dimensiones. Aquí podemos generar un triángulo rectángulo donde la principal característica de este es que tiene un ángulo que mide 90 grados. También se pueden generar otras figuras, tal es el caso del triángulo equilátero, el triángulo isósceles, que tiene sus peculiaridades. No obstante, el objetivo de este también es dar indicio a los sólidos. Tal es el caso de esta pirámide que se puede generar en este plano de tres dimensiones. Es así que los estudiantes se vinculan con estas figuras sólidas, que posteriormente ellos van a ver en su preparación cuando van a formar una carrera. Es importante que los estudiantes, mediante estos juegos didácticos, puedan relacionarse con estas cosas. Porque lo hace de una manera mucho más interactiva, mucho más divertida. Y nosotros, como docentes, debemos innovar. Innovar para que los estudiantes puedan aprender todas estas categorías, todos estos aprendizajes geométricos de una mejor manera. Es una responsabilidad social con los estudiantes tener este tipo de juegos para que ellos puedan aprender. Claro, muchísimas gracias Orlando. Entonces, así es, amigos de RTB San Marcos. Estamos conociendo cada uno de los juegos interactivos, didácticos, que a los estudiantes de colegios se les va a ser muy sencillo aprender. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos su nombre. Mi nombre es Oliver Izquierdo. ¿Quién le presentamos el día de hoy? Áreas y lados, por ejemplo. Si nos dicen encontrar el área, pero solo nos dan este lado y este lado, por ejemplo. Si nos dan el lado 20, este lado 10 y este lado 5, ¿no? Y nos piden encontrar el área, ¿no? A simple vista es muy complejo encontrar el área, ¿no? Pero si nosotros, como todo esto es 20 y este 10, esto más esto, más esto, más esto, más esto, te va a dar la parte inferior, ¿no? Y esto de acá, esta parte de acá, esta parte de acá, te va a dar esta parte inferior, esta parte de este lado, ¿no? Y ahora sabemos que esto más esto, ¿cuánto es? 10 más 20, te va a dar todo, ¿no? Pero para encontrar el área, esto valía 5, ¿no? Y todo esto es 10 más 20, 30, ¿no? Ahora tenemos ya un rectángulo, ¿no? Para hallar el área de un rectángulo es base por altura, ¿no? Tenemos 30 por 5, ¿cuánto es? 150, 150 Está bien, 150 Muy bien, de una manera muy rápida, ¿no? Y aparte que llama la atención, porque quiere decirle que toda esta figura sólida equivale a esta área, ¿no? De la tela que tú has cortado y has como que, y la has ido tapando al modo de escalera, ¿no? Muy interesante ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes que todavía son un poco renuentes a aprender las matemáticas? Siempre se dice que los números son complicados, pero no es así Hoy día se ha venido a desmitificar eso, ¿verdad? Ah, claro, por ejemplo, como ya podemos observar que, o sea, nos parece una forma más fácil Desarrollar de esta manera que si nos dieran en un cuaderno, ¿no? Que es mucho más complicado realizarlo, ¿no? Claro que sí Bien, muchísimas gracias Vamos a pasar ahora hacia el otro lado Sí, 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 vamos a pasar por acá A ver, ¿qué tenemos por acá? Coméntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Mi nombre es Fernando, yo soy de RTV San Marcos Estamos aquí en vivo y en directo Para que la gente conozca qué es lo que se está mostrando en esta feria En tu caso, ¿qué estás mostrándole y enseñándole a los jóvenes de colegios? Más que nada, bueno, buenas tardes Lo que se está mostrando más que nada es el Tangra Y lo que se busca más que nada es desarrollar la inteligencia espacial, ¿no? De los estudiantes Para formar diferentes tipos de figuras Como en el caso de animales, ¿no? En el caso de animalitos Diseñamos a las cámaras Cosas Cosas de cámaras Figuras de animalitos Cosas Y también se puede formar también lo que es este Números Y lo que es también este Vocales también, ¿no? Vocales también Vocales Como cosas tenemos diferentes A ver, para que nuestros amigos de usuarios de RTV San Marcos se enteren Aquí, en estos momentos Se van a realizar unas figuras Que están aquí en el papel La va a realizar ¿Cuál es su nombre? Ah, José José, José va a realizar estas figuras ¿No? Es un método matemático, ¿no? Trabajando triángulos Que nada es utilizar la inteligencia espacial Inteligencia espacial No hay que nada ver ahí Y tratar de formar esta figura Por ejemplo, vamos a formar la casita Entonces, nosotros lo que hacemos es Miramos, ¿no? Y nos damos cuenta, ¿no? De que la parte que está acá Ustedes ahí se puede ver Es un cuadrado, ¿no? Y esto de acá sería un triángulo Y lo que está acá Podría ser lo que es un Se puede decir un Paralelogramo Y después de ahí Formamos esta parte de acá La parte de abajo, ¿no? Que vendría a ser Un triángulo Un triángulo De esta forma Lo podría poner Lo podría poner de esta manera De acá Y los últimos Los pondría así, ¿no? Más que nada eso, ¿no? Claro, con esto se puede formar Una gran variedad De figuras ¿No? Incluso números Y ahí ya estaría lo que es La casita Claro O sea, quiere decir De que para formar esta figura Que es una casa Hemos necesitado Cinco triángulos Un paralelogramo Y un cuadrado ¿Verdad? ¿Estoy bien? Claro Cinco triángulos Pequeño, mediano Dos pequeños Un mediano Dos grandes Un paralelogramo Y un cuadrado Pero la condición Es que se usen siempre Todas las fichas Todas las figuras Todas las figuras Un juego que digamos Alienta, promueve también La competencia La competencia Porque también Tenemos dos No tenemos otro acá Y el que termina primero Pues ya puede Tener un premio ¿No? Y el segundo Un premio con fe Para que no se vayan A ver ¿Y qué tenemos por acá Para terminar ya En este sector de geometría? Esto de acá Sí Es lo que es Este El geoplano También llamado Geoplano Ortopétrico Porque la distancia Que hay Entre pivot y pivot Es la misma Para derecha Y para izquierda Es la misma ¿No? Entonces nosotros Podemos formar Diferentes tipos De figuras ¿No? Triángulos Triángulos Escaleno Según su lado Es escaleno Triángulo también Este Podríamos formar también Lo que es Triángulos isósceles Triángulos isósceles Podría formar Entonces el niño Ya va a aprender La matemática Pero ¿Cómo? Manipulando ¿No? Y en la historia Pues Muchos hijos Se preguntarán ¿No? ¿Y quién lo creó? ¿Dónde surgió? ¿No? Esto surgió En lo que es Egipto ¿No? Y lo que es el Tangram Me olvidé decir Eso surgió en China ¿No? Esto surgió en Egipto Pero surgió Más que nada Para que un Su hijo Más que nada De Gatenga Pueda aprender ¿No? La geometría Pero manipulando Porque a veces La matemática Se hace Esta abstracta Y para que sea Más concreta Pues uno lo puede Aprender Armando ¿No? Cuando uno dice No, cuando usa La neurociencia Dice Cuando uno usa Más sentidos Es más fácil Para aprender Ahora también Por otro lado Tenemos un geoplano Circular O también llamado Cifrumplano El cual consta ¿No? De figuras Un conjunto De pivots ¿No? Que son Se puede decir Que si uno lo junta Pues te puede formar Un polígono regular Pero nosotros sabemos Ya a nivel superior De que si De que si nosotros Este De que si De que una circunferencia Pues viene a ser Un infinito Un polígono De infinitos lados ¿No? Que si yo trazo Esto de acá Del centro Cualquier punto De la circunferencia Pues me puede formar El radio ¿No? Si yo pongo De acá Para acá Si yo uno Del centro Hacia acá Podría formar Lo que es el diámetro El diámetro El diámetro es dos veces El radio ¿Verdad? El radio Claro También podría formar Lo que es también Una recta Secante Podría formar Lo que es también Una recta Tangente Recta Tangente Y así Diferentes tipos De propiedades También podría formar Cuerdas A ver Podría formar Cuerdas Y todo lo demás ¿No? Cuerdas y todo lo demás Y también hay otro Hay otro tipo también Claro Y puede ser Uno comprado Lo puede comprar Como también Lo puede uno Fabricar ¿No? Un poco más grandes Ya que se necesitan Cuerdas O Con clavitos ¿No? Lo puede formar Pintar ¿No? No se acorde ¿No? Por acá también Hay tangos También ya O sea que Pueden vender Y pueden desarrollar También la creatividad Del estudiante ¿No? Bueno la verdad Que nos llama mucho La atención José Tienes una manera Genial De explicarnos Las figuras geométricas Los juegos didácticos De verdad que vale la pena Y bueno ¿Cuánto nos hubiera gustado Mucho de nosotros Que no somos de matemáticas Que somos periodistas O de letras Que nos hubieran explicado De esta manera Los cursos ¿No? Como geometría Que muchos Muchos Terminan Este llorando En aquellos años ¿No? Tercero Cuarto de media ¿No? Más que nada También así ¿No? Cuando tenemos también En R3 Ya es más fácil También a los niños Con un profesor Enseñarle ¿No? En primaria ¿No? Cuántas caras Tiene un tetraedro Un hexaedro ¿No? Dos vértices ¿No? Etcétera ¿No? ¿Cuántas aristas Tiene? Tiene doce aristas Seis caras Y este de acá Un tetraedro Viene tetra Por eso tiene cuatro lados ¿No? Pues ya es a nivel espacial ¿No? Más que nada Para que ya no sea Tan abstracto ¿No? Tan abstracto Claro que sí Bien Muchísimas gracias José Entonces Estábamos acá Compartiendo con José Quien es también Está preparado Para ser un docente Seguramente Va a ser un gran docente Egresado de nuestras Aulas universitarias Y ahí estamos observando Otra Otra área ¿No? En este caso álgebra Vamos ahora a conversar Con ellos Bien Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vío y directo Para RTV San Marcos Estamos preguntándole A cada uno De los colegas tuyos Que se están preparando Para ser docentes Por qué es importante Esta feria Y nos gustaría Que nos comentes ¿No? Tú que Te estás encargando De este sector álgebra Álgebra Así es Estamos jugando Bueno Acá tenemos varios juegos Las torres de Hanoi Tenemos acá el futbolito Y el juego que yo me estoy encargando Es el dominó Justamente acá con Las alumnas Podemos aprobar Cómo es En qué consiste este juego Comiéndonos un poco En qué consiste Bueno En realidad este juego Es más que nada Para ver las matemáticas De una forma más lúdica Por ejemplo Por ejemplo En este juego Como en el dominó En el dominó Tradicional Nosotros tenemos Una ficha cualquiera Como por ejemplo Esta de acá Lo ideal es que La otra ficha Tuviera 50 sobre 100 O 0,5 Acá o acá Pero la idea es que Los alumnos puedan poner Una ficha equivalente Es decir Por ejemplo 50 sobre 100 Es equivalente Por ejemplo Se me ocurre A un medio ¿No? Y un medio Se puede expresar así Entonces para que continúe El juego Los alumnos pueden ir Empezar a armar Y a jugar así Para no perder ¿No? Y obviamente El que se queda sin fichas Ya es el ganador Entonces de esa forma Los alumnos aprenden Un poco más A través del juego Interesante Claro Y acá vemos 6 entre 20 Esto sería para otra ficha ¿No? Que equivale a un tercio ¿Verdad? Claro Ahí sería 3 décimos ¿No? Que sería 0,3 3 décimos Perdón O claro ¿No? Y sería así ¿No? Poder continuar así Claro Entonces así Pueden continuar el juego Y los chicos A través del juego Empiezan a entrenar Un poquito Sus habilidades matemáticas Yo creo que A mí me haría falta Porque todavía estoy Un poquito oxidado Ya con el tema De las matemáticas Listo Bueno Nada Estaba muy bien El juego Vamos a seguir conversando Con tus demás compañeros Que también están aquí Sumándose a esta feria Y que han venido A enseñarnos De manera didáctica A ver Por acá ¿Bien? Bueno Acá vamos a ver Acá vamos a ver Cómo se les está explicando Bien amigos Ya saben que ustedes Pueden venir a esta feria Si son escolares Vengan Están las puertas abiertas De la Universidad San Marcos Estamos hasta las 5 de la tarde En esta feria Divertimate Vas a aprender de aritmética Algebra Geometría Trigonometría Física también Vamos a pasearnos A ver por los demás stands Para ver qué opinan Los niños Y los jóvenes De los diferentes colegios Aquí por ejemplo Vemos que están jugando ajedrez Un grupo de estudiantes ¿No? Y vamos a conversar pues Con alguno de los docentes Bienvenidos De las diferentes Instituciones escolares Educativas También hay venta de libros Ahí ustedes pueden observar Amigos Hay venta de libros Que son por supuesto De acá de la editorial San Marcos Son libros pedagógicos Para que bueno Van a ayudar pues A los docentes Que están viniendo A que puedan desarrollar mejor Sus clases A que puedan preparar mejor Sus aulas ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Usted es docente? ¿Profesora? Díganos su nombre por favor Estamos en vivo por RTV San Marcos Allá Alida Centeno Soy profesora de matemática Ah Profesora Alida Centeno Que bueno ¿De qué colegio es usted profesora? Mate Fácil De Caraballo El colegio Mate Fácil de Caraballo ¿Qué le parece la feria El Divertimate Que ha lanzado la Universidad San Marcos? Bueno Yo tengo maestría en didáquia De la matemática Y he venido a ver las nuevas cosas Las novedades Y traemos a los niños Para que entiendan Que la matemática Es divertida Y se relaciona Con el mundo real Con nosotros Con nuestro cuerpo Con los números No es nada difícil No debemos enseñar La matemática A partir nada más De números Eso se hace al final Primero hay que matematizar Y esto es matematizar A traer a sus niños Y bueno La verdad que Estamos contentos El día de hoy De poder Llevarles a ustedes Todos los juegos Digamos Didácticos Que van a ayudarle A los jóvenes A tanto los niños Como a los docentes A los alumnos Como a los profesores A aprender De una manera fácil Las matemáticas Bien Profesor Fidel Entonces ya estamos Sí Sí Ya estamos cerrando Más bien El enlace en vivo Y hemos invitado A nuestros amigos Quisiéramos que usted También deje un mensaje Invitando a los Colegios Y a sus profesores A que vengan a esta Feria El Divertimate Que está todos los años ¿Verdad? Lanzándose Todos los años Dos veces al año Hacemos el término Del primer ciclo Y el término Del segundo ciclo Bueno Mi mensaje es pues Que todos los profesores Del área de matemática En los colegios Deben innovar sus clases ¿No? Deben hacer algo agradable Normalmente Son clases Rigurosas Que deberían llegar Después de un inicio Digamos Divertido ¿No? Haciendo uso de los juegos Que ustedes ven Por ejemplo ¿No? Y hay para todas las áreas Hay para álgebra Para aritmética Para geometría Como ustedes lo acaban de ver Para matemática recreativa Estadística También hay Claro que si se prende De una manera fácil Bueno Entonces Para quienes no Vayan a poder venir El día de hoy Porque es una fecha única Se va a programar Para otras fechas Usted nos podría adelantar Sí Pero este año Creo que ya nos ganó El otro año sí Quizás en junio Junio y octubre A fin de siempre lo hacemos Bien Junio y octubre ¿Verdad? Son dos fechas De este divertimate Bueno amigos De RTV San Marcos Yo me estoy despidiendo Así estamos concluyendo Este enlace en vivo Síganos siempre Por nuestras redes sociales De Facebook y de YouTube El profesor Fidel Chaoca Me está acompañando A terminar este enlace en vivo Fue Fernando Cumpa Para RTV San Marcos Con la cámara De Pamela Cabrera